La Fundación Natura empieza a trabajar en la zona de los valles en el año 2002, a mediados del 2002. Exactamente, yo empecé en Los Negros, en la Cuenca Alta, en agosto del 2002. Teníamos un proyecto todavía chiquitito, que lo elaboraron los fundadores, en este caso que fueron la licenciada María Teresa Vargas, Nigel y otras personas más. Teníamos un proyecto chiquitito, bien pequeño, y básicamente era como querer probar, era un proyectito piloto para esta zona que los fundadores habían elaborado a solicitud de la gente. Hicieron una visita a la Cuenca Alta de Los Negros y vieron que ahí la gente les abrió las puertas y dijeron, muy bien, hagamos la prueba en qué tema quieren trabajar, podemos empezar. Entonces, Nigel y María Teresa escribieron el proyectito y teníamos un financiamiento bien chiquitito. Primero, la tarea era conocer un poco más a la gente allá, conocer un poco más la problemática para ya desarrollar su primer proyecto con la Fundación Natura. Entonces, ahí empieza la Fundación Natura, básicamente con un grupito de personas ahí que estaban predispuestas a trabajar en el tema de bosques, aguas. Gracias.